¡Pago! ¡Y las nueve también! ¡Sí, señor! ¡Epa! 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 Aún escucho a tu voz cuando me dijiste adiós Hice de todo pa' que me quieras pero de nada sirvió Te alejaste sin explicación yo triste en mi habitación Y mis almohadas siempre están enojadas de tantas lágrimas Era un día martes cuando tú te marchaste ¡Odio los martes! ¡Odio los martes! ¡Caray! ¡Odio los martes! ¡Odio los martes! ¡Odio no odiarte! ¡No debí amarte! ¡No debí amarte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cumbia, pago! ¡Vamos al vestido! ¡Claro, pecho, vino! ¡Epa! ¡Muévete, muévete! Pasito, pasito, por aquí Pasito, pasito, por allá Aún escucho a tu voz cuando me dijiste adiós Hice de todo pa' que me quieras pero de nada sirvió Te alejaste sin explicación yo triste en mi habitación Y mis almohadas siempre están enojadas de tantas lágrimas Era un día martes cuando tú te marchaste ¡Odio los martes! ¡Odio los martes! ¡Caray! ¡No debí amarte cuando quería abrazarte más y más te alejaste! ¡Como odio los martes! ¡Odio los martes! ¡Odio no odiarte! ¡No debí amarte! ¡No debí amarte! ¡Pulsura, pulsura, ja! ¡Pulsura, pulsura, ja! ¡Papacita! ¡Pulsura, pulsura, ja! ¡Pulsura, pulsura, ja! ¡Estudio Joy Music! ¡Guriaca, peru! Gracias por ver el video